Ay, pero Monte, no sabíamos que se colgaba de las telas. No, no, es tremendo. No sabemos si le está colgando o le está robando a la casa de las telas. Ay, carajo. O se está escapando de algún lado. Se está escapando de algún edificio, Monte. Que la tela vive. Claro, la tela vive, muy bien. Ay, mirá, se va sola. Claro. Vaya, vaya, tiene vida y se va, y se fue. ¿Qué pasó? Dale, chuelo. Dale, chuelo que se nos va todo el programa. Ahí, ahí. Ya se fue, qué nivel. Monte, ¿alguna vez se escapó así de algún lugar, así que lo buscaron? Te dije que jalaras de la cosa antes. Qué disparado. Se puede coordinar nada, vos, nada. Pero es camarógrafo, ¿no es? Ah, está camarógrafo y estaba así en la cámara, está multado. Qué disparado. Monte, ¿alguna vez se escapó así de alguna sábana, de algún apartamento? Casi, me dio la pena. Pará, ¿cómo, pero cómo llega a asociar esta mujer, no, trabajar con telas al aire libre, en si alguna vez, escuchó la pregunta, se escapó de algún lado con una sábana. Para que capaz ni comenzó el amor por las telas ahí. Yo le pido perdón a la mamá de Cuca que nos mira todas las mañanas y que la amamos, pero la cabeza de Cuca está toda. Por Dios, ¿cómo llegaste ahí? Que lo tiró a ir al colegio de monja, no sirve para nada. Pero aparte te pregunta como re normal, ¿alguna vez escapó de algún balcón con alguna tela, de alguna cama, de alguna... Me ha pasado, me ha pasado muchas veces, lógicamente. Lógicamente porque muchas veces uno está en infracción. ¿Eh? En infracción. Pero, claro, muchas veces... ¡Ah, no! ¡Dale, dale, dale, dale! Y ahí yo... ¡Las telas! Y ahí empezó el trabajo. Yo siempre que voy, Matabolsa, llevo... Lleva tela. Yo paso, ah, siempre llevo dos sábanos a las plazas. La quinta, ahí, viste, porque ahí voy a apartamento... Claro, pues depende del piso. Claro. No, y el borde lastizado te complica. Claro. Haces así, ya estás... Es mentiroso. Es mentiroso. El elastizado es mentiroso. Ojo con el elastizado. Y ojo con ese, el chulo, el barato que... No, que lo lavás y te queda... Compraste dos plazas y te queda... Usá de carpeta después para tomar mate con escone. ¿Y alguna vez lo agarraron? Que se lo lavás y se te encoge todo, ¿eh? ¿Alguna vez lo agarraron? Claro. ¿Un fraganti? Sí, sí. Ay, no. ¿Y cómo, cómo? Adentro del ropero. ¿Adentro? ¿Quiere disco? Sí, hubo un incendio en la casa. No me asusté la nena. Salieron todos corriendo y yo gritaba adentro, salven el ropero. El viejo, ¿eh? Bueno, buenos días para todos, ¿eh? ¡Buen día, amor! ¡Buen día, cariño! Buenos días, buenos días. ¡Ay, qué lindo! ¡Arriba, Pablito! ¡Cuánto amor! ¡Qué lindo será! Cariño, la gente. ¡Tan querido! ¡Tan querido! Mirá que soy querido, ¿ya? ¡Ah, te amamos! Bueno, la calle estuvo en la Expo Prado, probó asado de Nilsson. ¿Quién es Nilsson? ¿De Nilsson? ¡Ah, el Nilsson es de acá! ¡El Nilsson! ¡Bien! ¿El uruguayo? No, es de acá, pero... De acá de Uruguay. ¿Estaba en Tinelli, no? ¡No! Estaba en otro programa. ¿Estaba en otro programa? ¡Anda, Nilsson! Este... Ojalá se te prenda fuego todo el asado. ¡No! No soy así, sectario. ¡No! Compró cuchilla y se llevó el mejor alfajor. ¿Cuál es? Fue, hizo el paseo. Mientras probaba el asado, alguien le dijo que le faltaba sal. Y le dijeron que la sal es mal para la presión. Claro. Y el presidente, de inmediato, el presidente ironizó. Igual yo presión no tengo ninguna. ¡No! Le dijo... ¡No me lleno de programas! ¡Claro! Que tiene un presidente, ¿no? ¡Excelente! Este, como siempre, sale jugando. ¿Eh? Luis sale jugando. ¿Eh? ¿Eh? Es pizarrero. Es pizarrero. Para los que andan hablando, a mí no me sube la presión ni la sal, ni el tabaco de ninguna empresa tabacalera. Y le preguntaron si se va de vacaciones. Le preguntaron si se va de vacaciones. No, me voy de visito a la fábrica de chicles. Bueno, el sábado fue a Buenos Aires. Antes de ayer, Dolores, Soriano. Después Villa Constitución, Salto. Más tarde Paso de los Toros, Tacuarembó. ¿Tiene más millas? Ayer fue la persona de la Constitución Rural. Más millas que Chola tiene. Ay, pero... Es una cosa, pero este se hace amigo del coco. Estos no paran en 10 días, más o menos. Parecido al coco, ¿eh? No. Tiene más tablado que los altimbantes. Más millas que Julio Alonso. Estás medio sedentario, Luis. Hacé, trabajá, movete. Fue a Buenos Aires. Ahí sí que se movió el Luisito. ¡Esh! Juicio. Hizo ejercicio ahí. Con hace cuántas calorías, dice, que es mombo. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de... Yendo de la salada al once, al once a... Ah, claro. Porque va a comprar championes. Va a comprar championes. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Darío Pérez, exdiputado del Frente Amplio, ¿se acuerdan? Darío Pérez. Bueno, dijo, aspiro a ser candidato a intendente por el Partido Nacional. Bueno. No quiere estar, quiere ser primero en la lista de diputados, pero quiere ser candidato a la intendencia. No le importa por qué partido, pero quiere ser candidato a la intendencia. ¿Pero por Montevideo o por otro deporte? Por donde sea y por el partido que sea. No importa. ¿Qué cosas los que se van del frente? Viste, está Labianchi, que se fue del frente. Gonzalo Mujica, que se fue del frente. Darío Pérez. Y lo raro, lo coincidente, que se van todos al Partido Nacional. Que es el partido que está en el gobierno, que tiene más votos. Nadie se va a remar al Partido Independiente, ¿viste? Dice, vamos a dar una mano. Será casualidad. Me parece que... Bueno, ANCAP inicia proceso de selección de socio privado en negocio del Portland. Atención, el que se quiera asociar con ANCAP. ¿Vamos? En el negocio del Portland. Hace 20 años que el Portland da pérdida. ¿Cómo puede ser que dé pérdida el Portland? No sé. Si son los únicos que fabrican Portland y pierden. Es raro. Bueno, pero hay que darle una oportunidad a las cosas. 20 años perdiendo con el Portland. Y bueno, está. Ahora buscan privados para asociarlo. La decisión fue fundamentada en lograr el objetivo de revertir la situación económica y preservar la fuente de trabajo. En un negocio que es deficitario desde hace 20 años. Es como el canal. ¿Sabían? El canal da déficit hace 20 años. Se mantiene por vos, por vos, por vos. Bueno, se va a asociar con privado para hacer Portland. Pero todavía no hay nada concreto. Una de las empresas aspirantes es la de Godín y Lugano. ¿Sabían que tienen fábrica de Portland? No, no. Por eso no son duros. No, no. ¿Viste lo que dijo? Bueno, son rústicos. Son rústicos. Y rústicos y duros más o menos andan por ahí. Evidencia y mencia, ¿no? Podríamos asociarnos perfectamente. Somos los ideales, ¿no? Porque yo tengo mucha relación en Brasil, ¿no? Con muchas empresas importanches. Que yo podía ser el contacti, ¿no? ¿El contacti? ¿El contacti? No sé, hoy no tenía muchas cosas como se ve. Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Montenegro. Estoy precisando de que haga las noticias. ¿Te animás? ¡Ay, pobre! ¡No! No, no se anima. Día de paro general hoy. ¿Quién quiere sacar él? No se anima a nadie. Bien. Muchas gracias. Por razones obvias, la doble... ¿Ustedes sabían que la reina Isabel tenía una doble? Mirá. La señora. ¿En serio? Iba y preparaba todo, la doble. Hacía todo. Iba a actos que no iba a la otra. ¿Verdad? Pero encima que los reyes se arrascan todo el día, tenés una doble. ¡No! No. No tiene nada que hacer, señora. ¿Qué tenía que hacer la doña? Nada. Ir y pararse ahí en un acto de eso. No, se reúne con el Parlamento, con la primera ministra. Claro, muchas actividades. Muchas cosas. ¿Y qué? ¿Y mandaba a esta otra? Andá, reuniste con el Parlamento. No. Total para pavá, ¿qué dice? ¿Eh? No, que los ensayos, iba a todos lados, Mariana. Pero si iba a la doble a los ensayos, después la doña iba, no sabía qué hacer, porque no estaba. Claro. Ella sabía. Ah, pero iba con letras sabidas. Ah. Claro. O sea, era como los tablados. A los tablados te iba a la doble y al teatro verano te iba a la reina. Te iba a la reina. Te iba a la reina, te iba a la falta. Por razones obvias, la doble de Isabel, de la reina Isabel, anuncia su jubilación. Claro, obvio. No va a seguir currando, señora. Ahora quiere irme a imitar, el Carlito del príncipe. El rey Carlos. Bueno, el rey Carlos es fácil porque vas así. No. Claro. Bueno, fue un gran privilegio parecerme a ella, dijo Mary Reynolds, de 89 años. Ok, parate. Era más joven la doble, ¿eh? Ella enganchaba. Tenía el anzuelo. Comenzó a trabajar como doble en 1988. ¿Verdad? Que era, parate. Tuve una vida currando con él. Y se hizo pasar por la monarca en numerosas ocasiones en programas de televisión, películas y comerciales. No. No te va a creer. Y una vez que la reina tuvo un novio también. No. ¿Cómo un novio que estuvo con Felipe? Y se andó a vos que sos más joven. Y se ven en 89. Bueno, Reynolds interpretó a la reina en la serie Doctor Who. ¿Mirá? La película no sé qué, porque no sé decirlo, con Roger Moore y Michael Caine. ¿Mirá? Y anuncios de Rolls Royce, por ejemplo. ¿Mirá? Hacía propagandas. Pero la reina seguro la dejaba, si no, no la haría. ¿Cómo la dejaba? La mandaba. No, la mandaba. Hacía. Para no hacer nada. La reina se quedaba ahí todo el día tomando té. Pero cuando hacía los comerciales, ¿quién cobraba? ¿La reina o...? Claro, no. Venga, ahí está le pagaban 6.000 pesos el mínimo por mes. ¿Eh? No. No, pero ella cobraba el doble. Cobrábalo. Pensar que me hizo acordar mucho que yo trabajé muchos años de doble. ¿Tú sabías que tenía doble también? Trabajé de doble, triple. Pero vos tenías doble o vos eras doble? Yo empecé, ahora tengo doble. A veces viene doble acá. Claro. ¿Viste, por ejemplo, cuando los chistes salen mal? Sí. Es el doble. Ah. Parecía así. Yo otra vez hice, primero empecé de abajo, por supuesto, doble de riesgo. Ajá. Hacía de Jackie Chan, muchas películas de Jackie Chan que ustedes ven. ¿Tú? ¿Soy yo? ¿En serio, Monte? Jackie Chan. Tenía pelo, estaba dos kilos más flaco que ahora. ¡Uh, qué brutal! ¡Qué habilidad! Tom Khan, Tom Kreis, Tom Celes. Tomé. No se olviden que yo soy karateka desde mi más tierna edad, ¿no? Yo soy diplomado en la famosa academia de karate Duyokan. Duyokan. Del maestro... Claro, que tuvimos la inauguración de eso. Tuvimos la inauguración con Juntos del Futuro. Ah, mirá, qué bruta. Espera, ¿eso cuando se crió en el campo aprendió karate? No, no, no. Fue después, un poco después que aprendí karate. ¿Karácter? Cuando era chico hizo karate kid. Karate kid soy el osito panda del maestro. ¿Qué pasa? Yo soy diplomado en la academia de Duyokan, del maestro, del gran maestro de karate, Yang Yu E. Amahachi. Era casado con un árabe. Yang, era medio armenio. ¿Cómo era el nombre? Yu Yang. ¿Cómo era para los amigos? Yu Yang, que es la academia de karate más famosa, que está acá en Barros Blancos. Mirá. Yo lo hice ahí. Qué bueno. Hice, ¿no se olviden que hice el rompimiento de barra de hielo con la cabeza? Ah, era mi especialidad. Rompimiento, claro. Rompimiento de barra y además, yo con un cabezazo lo dejaba todo hecho cubito. Ah, claro. Después puse fábrica de hielo justamente por eso, porque la practicidad. No, no pongo. ¿Se acuerdan? Fábrica de hielo en el local Disney. Claro. Montey en todas sus películas tenía dobles también. ¿En mis películas? No, no, las decía yo. Qué disparo. No había otro que equiparara. Me dejó frío con eso que tiene fábrica de hielo. Fábrica de hielo. Fui doble, me llaman mucho para hacer doble de las tits. Ah, claro. Me llamaron para hacer, y me ponés una barba a candado. Igual, igual. Pelo rubio. El pelo rubio, ¿no? Margot pelucas, me lo ponés. Igualito. Margot pelucas. Igual. Embadurnalo. Leonardo DiCaprio también se parece, Montey. Sí, me llamaron para hacer de... Titanic. Leonardo DiCaprio en Titanic. Ah, mirá. No, no lo hice. No, le digo, me muero frío, le digo, no. Además, la otra le digo, está en la balsa ahí y lo deja hundir al otro. Le digo, ja, poneme en el papel, aunque sea del que sirve la copa, pero no de este abombado. Le digo, te amo, te amo y lo deja morirse ahí. Y queda como un... Y aparte a los palitos. Había lugar en esa... Había lugar. Había lugar. No, era enorme la tabla. Es una discusión que tengo... Blanco, así. Una cosa... Bueno, en la entrevista relató esta señora, tras la muerte de Isabel, fue convocada por un canal de televisión... Mirá. ...para imitarla en un programa. Oferta a la que se negó por respeto a la monarca. Sí, sí. Muy bien. Esa gente que imita en la tele no tiene dignidad. ¿Entendés? Yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, así que tiene una doble. Mirá. Perfecto. O sea... Tengo una noticia que es bravísima. Ay, no, Monté. Bueno... Tenga cuidado, Monté. Pero es que me la pasó todo el mundo. Para que vos digas que es brava, tengo miedo. Pero qué, por qué. Me la pasó todo el mundo, mirá. Mira, las noticias son así, Monté. Te juro que tengo el celular lleno. No, Monté. Tenemos invitados acá y todo. ¿Qué va a ser? Me la pasó todo el mundo. Pero las noticias son así. A veces son buenas y a veces son malas. Ay, juicio, Monté. Sí. Carla me la mandó también la noticia. ¿También? Me obligan acá a decirlo. A ver. No dice ninguna palabra mala. Dice una palabra, pero el hecho es rarísimo. Ay, ¿por qué? A ver. ¿Qué es? ¿Companía de snacks? Sí. ¿Qué? Cualquier cosa me la mandó Pablo. No. Compañía de snacks lanza una línea de papas fritas con sabor vaginal. Ay, no. 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 ¿Qué? Está al lado, ¿eh? Está al lado. No, no lo digo más nada, no lo digo más nada porque voy preso, voy preso. Le digo, por favor. Poneme la música, Rodri. Vamos arriba. ¿Verdad que hacen cosas raras? Hacen cosas raras. Yo no sé. Yo no lo probaría. No lo probaría. No lo probaría. Yo prefiero la de Barbecue. Claro, pero capaz que... Ya estamos fuera del aire, ¿no? Capaz que viene con pelo. La de Barbecue. Barbecue. Ay, no, no. Ay, Dios mío. Claro, esa... ¿Se entiende? Barbecue. No daba, no daba. Ah, es cierto. Que hay papa de huevo, ¿por qué no va a haber de...? Es verdad, hay de todo. ¿Monte tiene...? ¿Vas a presentarse en algún lado, en algún espectáculo o algo? No, ya se lo veo. Después de esto no creo. Levantaron todo. El 7 de octubre estamos en el cine helvético. Ahí, en Colonia, Suiza. Sí, nos vamos para ahí, Colonia. Vamos con fuerza, ahí. Sacame cuando quieras, yo me quedo acá igual que no estoy. Pero hoy es jueves. Hoy es jueves.